Nosotros vamos a concluir que mientras colocan su fortuna en paraísos fiscales, quieren dilapidar el dinero del pueblo dominicano. Y preste atención muy bien, pueblo dominicano. Me gustaría que lo que voy a decir lo van a escuchar muchas veces y lo van a recordar. Ellos trasladaron su fortuna a los paraísos fiscales porque saben qué es lo que va a suceder con la carrera de endeudamiento que está llevando a cabo en la República Dominicana. No se sorprendan si después que sacaron sus fortunas, ahora cuando intenten hacer una reforma eficaz, van a sacar su familia porque no creen en la República Dominicana. Muchísimas gracias, señor presidente. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.